El gobernador Mauricio Vila Lozal asistió a la sesión solemne de cabildo del Ayuntamiento de Mérida, en la que rindió compromiso constitucional Renan Bardera Concha como presidente municipal para el periodo 2021-2024. A la ceremonia en la que asistieron los representantes de los poderes legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda, y judicial Ricardo Ávila Heredia, Vila Lozal refrendó su compromiso de seguir trabajando en conjunto para continuar dando buenos resultados a las familias meridanas. También asistieron la secretaria general de Gobierno María Fritzierda, el comandante de la 32 Zona Militar General de Brigada Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, el jefe del Estado Mayor de la IX Zona Naval, Contraalmirante Sergio Reyes Rodríguez, y el comisario Francisco Díaz González, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, así como diputados, magistrados, exalcaldes, dirigentes empresariales, funcionarios estatales, entre otros. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.